Y yo, la joja de una muchacha que te va a ir recorrando Oye, ¿sabes qué? Tú no se la amanees Ay, mira como dice Anda Osa, osa Mañana por la mañana Tira, tira La casa por la ventana Todo el tiempo está esperando el acontecimiento Se retirando el ambiente, se ve el movimiento Ustedes que van a ser el sábado en el barrio Y quieren para la pieza muchos invitados Ustedes que van a ser el sábado en el barrio Y para ser el sábado en el barrio Celebrar a su pieza Ella para la pasión se le tirará de brazo Esa fue la bendición de su fiel adorado Y puede se entregar a la ponte con su pareja Y para ser el sábado en el barrio Celebrar a su fiesta Y ella, la bendición perfecta Perú y tú Y yo sé que se lo sé Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor Y yo sé que se lo sé Y que digan a la gente Que la gente se va a casar Venga la voz Y la danza por la mañana Dice que va a tirar Dime mi cosa La casa por la ventana Dicen que se van a sacar Mañana por la mañana Aunque tenga que teñar El tuyo ya no me va a la cara Venga la gente se va a casar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y un saludo muy pero muy especial para mi linda familia que me acogió por toda esta semana para mi familia Cardenas Chupitas ¡Gracias! ¡Gracias por la hospitalidad! y un saludo muy especial para todos los peruanos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¡Gracias! ¡Gracias! ALEGRA 5 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La gente de Barrundos Se esta poniendo banquillo La nueva que se usa hay en Perú Barrio! ¡Gracias! Barrio... Este tema trata de una mujer casada que decide tener una relación extramatrimonial con el mejor de sus amigos, del esposo. Así que el joven al sentirse utilizado por esta mujer le dice Oye, yo no quiero tener problemas con mi amigo, con mi esposo, así que ya no quiero salir más contigo. Olvídate de eso de afuera. Y por eso te digo que, ¿salidita contigo? No va. No quieren la casa, eh. Oye, sal a todos los niños, ¿verdad, muchachos? Que esto es lo que espera. ¡Va! 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 No vas a salir, quédate ahí, nada. Yo contigo no salto más, tú te vas a quedar ahí. Tú te vas a quedar, tú te vas a quedar, que serás solida, mamá. Yo contigo no salto más, oye, tú te vas a quedar ahí. Sin culuno, sin el otro, sin culuno, ni vengo de mi cintito. Yo contigo no salto más, tú te vas a quedar ahí. Tu paparón que se duerme, se lo lleva la corriente, así que no te la ve. Que inteligente eres. Tú te vas a quedar ahí, para un parrín que se quiera y vestir a ti. Tú te vas a quedar ahí, para un parrín que se quiera y vestir a ti. Ya que te quiera, tú te vas a quedar ahí. Yo contigo no salto más, tú te vas a quedar ahí. Yo contigo no salto más, tú te vas a quedar ahí. Oye, ¿sabes qué? Hay muchos aquí que les gusta divertirse solo. Levanten las manos a los hombres que les gusta divertirse solo. Cuidado, madre. A los que les gusta divertirse solo y que les gusta estar con el remedio casero y les dice, gracias, mano. Oye, ¿sabes qué? Hay una frase que yo les voy a aconsejar. Ya que estamos en el Chupa, ya que estamos aquí en Chiyo-Yoga, ¿sabes cómo me vas a decir esa muchacha? ¿Sabes? Bájame la banda. Suavecito. Le vas a decir en el oído. Sabes qué, muchacha. Te quedas en la casa y no hagas crisis. Repite que. Te quedas en la casa y no hagas crisis. No, no, no me mortifique. Te quedas en la casa y no hagas crisis. Por eso todo se requite. Te quedas en la casa y no hagas crisis. Te quedas en la casa y no hagas crisis. Te lo repites, sí, sí Te quedas en la casino crisis Te quedas en la casino crisis Te ubicarte a conocer y desaparecer Te quedas en la casino crisis Mira, mira como dice Te quedas en la casino crisis Te amamos, te dice Te quedas en la casino crisis Te quedas en la casino crisis Te quedas en la casino crisis Te quedas en la casa blanco, tu adivinitas contigo Lo nuestro ya terminó, yo ahora te voy a vestir pintada Tú me lo que sé Y digo yo, ahora que te voy a vestir pintada Quédate en la casa plantada, que yo contigo no quiero salir Que va, contigo no quiero nada, nada Y ahora te voy a vestir pintada, que yo quédate en la casa plantada Oye, porque la suerte está cansada, en tu amor ya no queda nada, nada Y ahora te voy a vestir pintada, que yo quédate en la casa plantada Pero mira yo te repito, llevas una vida a mi equivocada Llevas una vida a mi chica Y ahora te voy a vestir pintada, que yo quédate en la casa plantada Aplausos que se va Oye, le están vacilando los negrones Por ahí lo tiene el señor, por ahí Aquí están de modo, allá están así tú solo Ahorita los regalas cuando tú llegues a ese país No es fácil aquello Oye, quiero mandar un saludo muy especial para Claudio y Jessica por su aniversario De parte de su amiga Karim de New York Bueno para Claudio y Jessica, ¿dónde están ellos? Saludos para ellos, vamos a cerrar con los besitos de aquí Ya Correcto, la persona que quieras y lo hacemos llegar un saludo o alguna canción que desean escuchar Por favor, nos damos un papelito y nosotros listosamente lo tenemos con Brasil Esto es importante, el día 22 en el Fader Innes Hay toda una maratón para recoger fondos para nuestros hermanos peruanos Que están pasando mal en la parte del sur del país Con los de terremoto Entonces el consulado y las autoridades de acá de New Jersey y Nueva York Van a hacer un maratón para recaudar fondos para ese evento Va a ser en el Fader Innes Creo que son padres, ¿no? Vamos a, nosotros vamos a participar ahí Y bueno, todos los peruanos vamos a estar ahí No saben Oye, para la familia, Oliva Morales que está por ahí Con el gran Fader Tomás Oliva ¿Eh? Vaya cojero Para mi viejito, para mis hermanos que están ahí sabrosos Bueno, para nosotros es una satisfacción el venir acá por primera vez como orquesta Bueno, en particular para mí es muy grato ver cuánta gente peruana se encuentra reunida aquí Y de saber que siempre los peruanos están haciendo patria en donde vayan Así que un aplauso para ustedes mismos Y ahora vamos a presentar el tema El tema que puso el cimiento fuerte para que los conquistadores se mantuvieran donde están El Fururú Farará 17 semanas En el primer lugar en el Fader Así que no te preocupes con la regla Ahora me diré Yo te lo vi a ti Que tu vida se ha complicado Me gustaron Yo te sufriendo Eso es tu lo sabías Porque yo te quiero Y yo te lo vi a ti Que sufriría Tú me No te preocupes con la regla ¡Suscríbete! 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 Son esas miles de gente que sale por ahí, que se pone terno, se pone corbata, sale con una valeta, dice que es ingeniero, que tiene tremendo negocio y no tiene nada. El tipo es pura fin, para más. Por eso son miles de gente que son así, que no tienen nada, dice que tienen. ¿Tú sabes cómo está? Especulando. Por eso mira, especulando, tocó patiqui con ternos. Oye, ya estás vicio. ¿Cómo? Estás hasta el perno. Repite que en el viento. Estás curando. Con corbata y con el perno. ¿Qué es lo que sigue? Es más vicio. Oye. Estás hasta el perno. El tipo no entiende. Estoy curando. Mano para arriba. Con corbata y con el perno. Mano para arriba y una sola palma. Estás vicio. Oye. Estás hasta el perno. Que pone mala voz y dice. Estás curando. Agua. Con corbata y con el perno. Mano para arriba, dice. Tienes más vicio. Si dura que te quiere. Estás hasta el perno. Ah, 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 ah. Estoy curando. Con corbata y con el perno. ¿Qué es lo que sigue? Y wait. Tienes más vicio. Chao. Hasta el techo. Tú sabes de qué, en este momento en Perú, hay solo dos oquetas de salsa que son bien. Una es esta, los oquetas de salsa y la otra es, hey, hey, cómo voy. Son las únicas oquetas que están sonando ahora ya, soy maná. Todos los demás es pura finta, que si las desnobumbian, que no pasa nada. La salsa es la que está arriba de la bola, así que todos los salseros con la mano arriba ahí. Ahí nada más, por eso viene, que aprovechen ahora que no estamos allá. ¿Vos sabe por qué? Mira, aprovecha ahora que me doy, aprovecha ahora que me doy, que cuando vuelva allá acá, como yo mismo soy. Aprovecha ahora que me doy, aprovecha ahora que me doy, que cuando vuelvan allá, yo mismo soy. Aprovecha ahora que me doy, posada, aprovecha ahora que te doy, Que cuando vuelva, vayá ¿Qué pasa? No me emociones Así repite que me voy Aprovecha ahora que me voy Aprovecha ahora que me voy Que cuando vuelva, vayá ¿Qué pasa? No me emociones Ay, mira que la hora me va a bajar Ay, nada más Por eso Se está regando la bola Que los chavacos piten al mismo en un bolsillo Por eso vamos a regar la bola Regar la bola es pasar la bola No sé cómo dicen ustedes en Perú Pero nosotros decimos así Oye Hay que regar la bola De Nueva York Hasta Chorrillos Hasta Chorrillos Que tengo a Quicks en el bolsillo Ok Desde Nueva York hasta Chorrillos Hay que gritar Ok Bueno, tenemos a Lima en el bolsillo Y a Quicks también A Estados Unidos tiene que ser poco a poco Así que todavía no podemos decir las cosas así Por eso tenemos a Lima Pa' que pegue a mí Y dice así Mano pa' arriba Que le gusta la salsa Que le traigo a mi amigo Que se riega la bola De Nueva York hasta Chorrillos Dice Que tengo a Lima en el bolsillo Así que saca a tu pareja Y tira mi pasillo Tira mi pasillo Que se riega la bola De Nueva York hasta Chorrillos Ah Que tengo a Quicks en el bolsillo Así que el paso sencillo Ay, mira Que se riega la bola Sin duda No tengo a Quicks en el bolsillo Que se riega la bola 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 Ya tengo a Lima en el bolsillo Ya tengo a Lima en el bolsillo Yo quiero cantar el coro Es muy sencillo Que se riega la bola De Nueva York hasta Chorrillos Dice Que tengo a Lima en el bolsillo En el bolsillo Cuidado muy sencillo Dice Que se riega la bola De Nueva York hasta Chorrillos Ya tengo a Lima en el bolsillo Que lo sirva 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 sencillo Dice Que se riega la bola Viejas Pequeño receso Pequeño receso Y volvemos Después de tu comercial Música en la baja De DJ DJ Panac Un comercial de 5 minutos Y regresamos en media hora Un saludo especial para la gente A Micah State A Micah State A Casamento para la tía de Perris Y sus amistades Oye un saludo para toda la gente De Patterson Que han venido acá A los conquistadores de la salsa Oye nos vemos allá Para Raúl de Larios Altos Para Pepe, Cristian, Víctor, Jessica Y Luciala Ajá Bueno un saludo para la familia Mucho En Trigo también Para toda la familia Mucho En Trigo Un saludo muy especial Para todos ellos Bueno vamos a ver Que es lo que tiene por aquí Raúlcito Bajo las manos ¿Eh? Ay tu no sabes Que no soy Es que lo vamos a ver Que no soy Yo tengo Lo que se Porque yo En кто Levantado Y Y Su La Ok En pellich ¡Gracias! 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 A todos aquellos guerreros y a mi cultura más sano. Cuando la danza se desviva en la calidad, se trata de la alma de los años. En esta realidad, a empezar la segunda, vamos a hacer calidad. Vamos a hacer el ganchero, ¿eh? La canción se va a remunerando cada vez más. Y todo siempre gusta que viene igual. Y la de la puta, esa es la de la. Vamos a darle todo a ver que nada. La gente sale, la gente viene. Y todo el pie en la tele conmigo. Voy a pedir un buen hombre a mi papá. Para que panche a la plantilla. Y todo el mundo, el viejo a tiempo. Y todo el día de la gente, que te dice que no te quitar. Y una canción que se volvamos a dar igual. No te hagas fe, si es pa' ti. No te quiero pasar para que te vas a remunerar. Y que tú quieras que te... No te quiero pasar para que te vas a remunerar. Y que tú quieras que te... No te quiero pasar para que te... ¡Suscríbete al canal! 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 No importa el sexo. Un saludo con Japa Galí y el salsero del carajo. El regalo es el nombre de la uña, un par conocido. Y el pirata, que no voy a decir el nombre. Este es la vida para mi papá, los amigos que estaban filmando hoy. Para todos los amigos, los primos de Carimbo, la gente sabrosa que siempre nos acompaña. Salud para toda mi gente, para los What4. Para los Fast Boys que están aquí, los Fast Boys. Sí. DispusС Chirala. La sesenta recibe una sorpresa al ver giro, pero me voy y diste. Y todavía no lo aguantá por qué razón. Lo exigí-te. Imaginá hace más, así. No eran tanto. Se cerró, creí en el mar, todo, todo, sin ti, por ti. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tu tiempo no será, antes de perder el amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tu tiempo no estaba en el día, pero realmente en el día. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Será como una droga, porque no va a ser feliz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me lo aquello viese contra el lula, pero en el día ya me 밟ó. Se cayó, esta morena se llave, pero era boriteña y lo que llevara estaba acabando. Se iba a Puerto Rico para Tolla, donde quiera que se vente el tortero. Se iba a Puerto Rico con la argumenta que me toma la cenzilla. Sigo pa' Puerto Rico, patrón, donde quiera que se ve con tu poder Si se viene a mi barrio, contigo dígame, que seguro que se diga tu bebé Sigo pa' Puerto Rico, patrón, donde quiera que se ve con tu poder Y si se va pa' la barra, te digo a no matar, te le pongo a la cabeza mala, oye Sigo pa' Puerto Rico, patrón, donde quiera que se ve con tu poder Sigo pa' Puerto Rico, patrón, donde quiera que se ve con tu poder Sigo pa' Puerto Rico, patrón, donde quiera que se ve con tu poder Sigo pa' Puerto Rico, patrón, donde quiera que se ve con tu poder Sigo pa' Puerto Rico, patrón, donde quiera que se ve con tu poder Sigo pa' Puerto Rico, patrón, donde quiera que se ve con tu poder Sigo pa' Puerto Rico, patrón, donde quiera que se ve con tu poder Sigo pa' Puerto Rico, patrón, donde quiera que se ve con tu poder Sigo pa' Puerto Rico, patrón, donde quiera que se ve con tu poder Sigo pa' Puerto Rico, patrón, donde quiera que se ve con tu poder Sigo pa' Puerto Rico, patrón, donde quiera que se ve con tu poder Llamame, llame, 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 Pero llámame, pero dime si ya llamo y no me resuelve. Pero llámame, llámalo a la tazón, va a tener vida donde se corte. Pero llámame, a la gente le caiga un mano arriba, a ver si me respete. Pero llámame, mano pa' arriba, todo el mundo aquí dice, llama aquí. Pero llámame, mano pa' arriba aquí dice, llámame, llámame, llámame. Pero llámame, vaya que te llamo y nunca me resuelve. Pero llámame, a la mitadita, pero dime dónde te contes. Pero llámame, oye tanto dice, ya que llamo, pero así a llamaditas no hay más. Pero yo sabía quién era, ¿sabes qué? Majito ahí, la protesta, ya sé que eres tú, la de la cara fera, ¿sabes qué? La que se esconde, ¿pa qué? Para que no la vea, dice, Contesta, ya sé que eres tú, la de la cara fera, dime pa' qué, la que se esconde, ¿ya vos sí por qué? Para que no la vea, porque ya te conocí. Contesta, ya sé que eres tú, la de la cara fera, la que se esconde, dime para que no la vea, esa que no la vea, autenta, ya sé que eres tú, la de la cara fera, la gente allá lo sabe, la que se esconde, ¿para qué, para qué? Para que no la vea, esa, esa, Contesta, ya sé que eres tú, para que no la vea, Contesta, ya sé que eres tú, la de la cara fera, la de la cara fera, la de la cara fera, para que no la vea, así, contesta, ya sé que eres tú, ¡Suscríbete al canal! 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 es el chaca 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 repito yo lo que me gusta de esa mulata es el chaca 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 Repite, oye lo que me gusta de esa mulata es el chaca 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 lo que me gusta de esa mulata es el chaca 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 chaca. I know man. Uhhh, sabremos. No te gusta el aplauso caballero. A María, a todas las María, déjelo a mí. No tu eres María o María, compa la cosa. En este tema, éxito en Perú, composición de señor Roberto Armas, María tiene... En este tema, éxito en Perú. 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 Éxito en Perú. En este tema, 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 éxito en Perú.